¿Cuál es la historia de la historia de Australia? Me vine a vivir a Australia hace seis meses. Realmente trabajaba pocas horas y ganabas muy buena plata. Vivías en una ciudad hermosa. Desde joven viviendo la misma experiencia. Así que la energía claramente era hermosa. Y de un día para el otro empezó a llegar el último rumbo. El último empezó a llegar a la playa. Esto se empezó a dotar muchísimo porque ya no se podía disfrutar ni siquiera el color del agua. Al punto de que empezó a complicarse muchísimo más poder respirar. Nos afecta socialmente al hecho de que no tenemos trabajo. Y que la gente o se tiene que ir o tiene que buscar otra alternativa. Y con eso empezó a cambiar también el ánimo de la gente. Cerca de la costa, desde al sur, están uno de los focos que están incontrolables. Son seis los focos que hoy en día no se pueden controlar. Una zona que sufre muchísimos incendios todos los años. Pero estamos hablando de una de las incendios más grandes de la historia. Y claramente la sequía es una de las causas. No llueve con frecuencia en Australia. La esperanza claramente es agota porque el agua tampoco llega. Llueve y llueve muy poco realmente para que esto se vea. Para que el agua sea un beneficio para los incendios. Tendría que llover mucho tiempo. Tendría que llover mínimamente dos días de corrido porque no alcanza que llueva un poquito. Obviamente lo que se sufre es devastador para toda la sociedad porque Australia es uno de los pulmones verdes más grandes. El hecho de que realmente separar los residuos genera buenos hábitos. El hecho de cuidar el agua. El hecho de cuidar los recursos. El hecho de ser conscientes de que vivimos en un territorio que por más que lo habitemos no nos pertenece. Y tenemos que cuidarlo porque son estas las consecuencias del mal accionar de la gente. Y claramente hay un mensaje de la naturaleza que llega hacia nosotros. Un koala que se acerca a la ruta Pirleagua a un ciclista. O un canguro que se acerca al humano cuando tampoco es algo muy común. Ojalá llegue una solución pronta. Viene a darnos un mensaje mucho más allá de la pérdida de hoy que cada vez es mayor. El mensaje creo que lo tenemos que empezar a tomar nosotros y realmente actuar en consecuencia.